Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pac-Man World Repack. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy, vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior terminamos el segundo capítulo del circo, estamos en el área de la casa de la risa y conseguimos, aparte de todas las letras, la llave para rescatar al siguiente familiar de Pac-Man, que va a ser el que rescatemos hoy en teoría, ¿no? Está en este nivel. Así que fijaros cómo brilla la llave, vamos a poder liberar a ese familiar, que es la chica. Así que es lo que nos toca hacer, como siempre chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie y suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Estamos muy cerquita del millón de suscriptores, así que suscribíos. Y por supuesto, también seguidme por Twitter, que lo estaréis viendo en pantalla, arroba ChequioProGamer, que es la red social que más utilizo. Y por allí, pues somos muy poquitos, así que si me sigues por Twitter, pues te lo agradezco un montón. Y dicho esto, vamos al episodio 3 de la zona 4, giros mareantes. Pues vamos a ver con qué nos encontramos, ¿no? Tengo ganas de este nivel, además que el siguiente viene jefe, el jefe del circo. ¿Cómo será, tío? Tengo bastante curiosidad, la verdad. Pero bueno, a ver con qué nos sorprenden en este nivelito. Tendremos que encontrarlo todo y tenemos tablas de estas que se caen cuando las toco. Espero que no escondan ningún secreto debajo de ellas. Uy, ahí parece que no hay nada, ¿no? Vale, necesito un limón para ganar una vida. Aquí abajo tampoco hay nada, ¿no? Es que ya me lo estoy viendo venir, tío. Que en algún agujero de estos van a esconder alguna letra o algo. ¡Fantasmita! Activamos los puntitos y tengo que hacerme... ¡Ahí está! ¡Nam, nam, 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 nam! ¿Me como a todos los fantasmas? A ver si puedo devorarme a más, porque no creo que solo haya estos dos, ¿eh? ¡Hola, hay un montón de fantasmas! Espérate, aquí tengo que saltar. ¡Toma ya! Me he comido a todos. ¡Buenísima! Pero aquí a la mínima me podía caer, ¿eh? Pillamos los puntos. Creo que no me he dejado ninguno y aquí va a estar el limón. ¡Mira cómo son! Me hacen retroceder, pero ahora sin tablas. Casi sin tablas. Y es cuando realmente me puedo caer, ¿no? Pero nada, lo hacemos súper bien. Conseguimos la vida y nos ponemos con 62. ¿Llegaremos algún día a las 100? Si es que se puede. Lo mismo, el límite son 99. No lo sé, la verdad. Pero bueno, cuidado para avanzar. Y a ver si pillamos un punto de control. Vendría increíblemente bien. Tiene que estar por aquí, ¿eh? Cuidadito. Vale. ¿Qué activamos con esto? ¡Oh! Vale, para poder subir. Algo se esconde arriba. A ver. Unos globitos. Cuidado que estos explotan. Y conseguimos otra vida. En teoría los globos reaparecen, ¿no? Míralo. Reaparecen y me sirven para pillar esta moneda. Ahora me quedo aquí. Y a la siguiente fase. Vale, bien. Primera letra. Con una cereza. Pues a ver dónde esconden la cereza. Tengo que avanzar por allí. Aquí atrás hay algo, ¿no? Mira, punto de control. Vale. Y estas cabezas de payaso se van a activar con veneno, ¿no? No se activan. Uy, qué mal huele esto, ¿eh? Huele a trampa. Al volver, seguramente. Míralo. Se han activado con veneno. ¿Qué os he dicho? Vale, me quedo aquí. Dios. Ahora, rápido. Vale. Aguanto. Y llegamos. Uf. Menuda trampa. Vamos por arriba. Y ahora esto que gira. Me puedo caer a la mínima. Esto es para conseguir la cereza, ¿no? Vale. Tenemos cereza, así que me toca retroceder. Para conseguir la P de Pac-Man. Cómo me lo quieren complicar, tío. Vale. Primera letra para nosotros. Perfecto. Y continuamos. Ahí está. Sin fallar ni un solo salto. Uf. El veneno. Vale. Tengo que subir. Ahora. Me quedo aquí esperando. ¿Ahí arriba hay algo? No. Pero cuidado con los globitos. Que ya hemos visto que explotan. Segunda letra. Y aquí puedo curarme. Pero tengo toda la vida. Así que no me sirve de mucho. Y hay otro payaso venenoso por aquí. Tengo que ir bajando. Aquí estoy a salvo, supuestamente. Vale. Aquí no me da. Y avioncito. ¡Toma! ¿Eso dónde me lleva? Algo secreto ahí a la izquierda, creo. A ver, voy a subirme por curiosidad. A ver qué encontramos. A ver si viene la plataforma. Algo hay, ¿eh? ¿Esto dónde me lleva? ¿Dónde me llevas tú? Una moneda de la tragaperras. ¿Sólo esto? No. Ah, vale. No hay nada más. ¿En serio? Solo había eso. Bueno. Lo teníamos que comprobar. Y ahora peligro. Vale. Paso rápido. Y otra vida. ¿Me estoy hinchando a vidas en este nivel? ¿Llego hasta allí o me choco contra la pared? Vale. Llegamos. Y... ¡Cómeteso! Y esto es fuego. ¡Uf! Melocotón. ¿Qué está aquí la puerta? Con un interruptor. Vale. Voy volando. Toma. A un cofre misterioso. Con la letra C. Ya tenemos. ¡Pak! Vale. ¡Uuuh! Es que no se ve muy bien la sombra, tío. Digo, verás tú como no caigo encima. Me lo temía. Y efectivamente no he caído encima del globo. Por suerte se nos guarda la letra ya. ¿Aquí llego? Vale. Creo que simplemente tengo que ir recto, ¿no? Ahí está. Vale. Lo tenemos. ¡Fuera aviontito! A tu casa a dormir. Y aquí... A ver. Otra vida. Me dan muchísimas vidas en este nivel, ¿eh? Pero muchísimas. Fuera avioncito. Y punto de control. ¡Perfecto! ¡Oh! Me disparan misiles. Y se rompen las tablas. Tengo que intentar no tocarlas porque yo creo que me van a hacer retroceder. Parece una fase de esas, ¿eh? De retroceder. ¿O no? ¿O sí? A ver qué activo. Vale. Esa plataforma. Cuidado con el payaso. ¡Uuh! Que no me eche veneno. Y ahora tengo que ir para la izquierda, ¿no? Tengo punto de control. Voy a pillarlo. Pero me voy por aquí. No he llegado. ¡Uuh! ¿Cómo no me ha dado ese veneno? No sé ni cómo lo he esquivado, la verdad. Tengo que ir a esta parte. Activo. Y me como a los fantasmas. Toma. ¿Solo hay dos? Sí, solo hay dos. Pues dos fantasmitas menos. Y ya está. Por allí ni nada, ¿no? No parece que haya nada oculto. Así que directamente continuamos por aquí. Vale, siguiente fase. Aquí está el laberinto. Pero necesito la llave. ¡Uuh! ¿A quién han visto esto? ¡Oh! Toma. A ver dónde encontramos la llave. Porfa, que esté aquí. A ver si tenemos un poco de suerte. ¿Qué he pillado? ¡Oh! He pillado un super ataque. ¿Habéis visto eso? He pillado como un ataque ultrapoderoso. Y he hecho un área. A ver hasta dónde llego. Ahí está. Vale, ¿dónde estoy? No quiero avanzar de más, tío. Necesito la llave. ¿Qué es esto? Vale, la llave del laberinto. Martillos. Que me llevan hasta la entrada. Tengo que ir por ahí. ¡Oh! ¡Voy volando! ¡Oh, qué guay! Vale. Pues entramos. Vamos al laberinto. A ver cómo es. Tiene que ser complicado, ¿eh? A ver por dónde aparecen los fantasmas. Están arriba. Me ha hecho gigante. No quería hacerme gigante tan rápido, la verdad. Pero bueno, puedo aprovechar. A pillar un montón de puntitos. Voy a pillar otra, ¿eh? Voy a esperarme un poco a que venga por mí. Y me zampo al fantasma rojo. Que es el jefe. ¡Ven aquí, listillo! ¡Toma ya! Más puntitos. Y ahora me voy para arriba. A ver si puedo encadenar... ...esta con esta. Sigo siendo grande. Me como a este fantasmita. Puntos, puntos, puntos. Perfecto. Y me quito esto de encima. Vale, a ver cómo llego hasta allí sin que me maten. Por aquí, les hago el lío. Les hago el lío. Oh, me han dejado encerrado. No te creo. Que se abra eso. ¡No! Estaba cerrado. No te creo. Vale, tengo una vida, ¿no? Y la vida cero, creo. Pero tengo que llegar hasta donde están todos los fantasmas. ¿Cómo les hago el lío? Está esto cerrado. Viene el jefe. Vale, por aquí. Ahí está. Ya está hecho. Ya está hecho. A ver si vienen y me los como. Mira cómo huye, tío. Pues termino el nivel. ¿O no, eh? ¡Toma! Me como a tres. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito. Y acabamos el laberinto. Me ha gustado, tío. Me ha gustado este laberinto, la verdad. Ahí está. Sumamos un puñado de puntos y nos quedan tres letras. Cuidado que estaban los martillos ahí arriba, ¿no? ¿Tengo que pasar por esa fase otra vez? Vale, me engancho aquí y tengo... ¡Oh! Están los martillos. Cuidado, ¿eh? ¿Dónde están los otros? No sé para dónde tengo que ir. Déjame pasar. Uf, aquí hay algo. Ah, de aquí veníamos, ¿no? De aquí veníamos. Claro, se han activado los martillos que antes no estaban activos, ¿no? Me va a aplastar alguno seguro. Alguno me aplasta. Pero bueno, tengo que avanzar por esta parte, creo. Vale, estoy a salvo. Siguiente fase. Punto de control. Y a ver dónde están las tres letras que nos faltan. Tienen que estar por aquí. Ojo. Vale, ahí tengo la M. La estamos viendo. Necesito una banana. A lo mejor está aquí los plátanos. No, esto es para curarme, pero tengo toda la vida. Así que lo voy a dejar ahí por si acaso me pegan y me tengo que curar. ¡Fantasmitas! Que me los voy a zampar. ¿Solo dos? Vale, completo. Ya no hay más. En esta pequeña fase. Activo puntos. Y voy volando. ¿Hasta dónde me lleva esto? Hasta esta parte para avanzar por aquí. Cuidado ahora, tengo que esquivar veneno. Vale, punto de control. Y avioncito aquí. Pues toma. No tengo los plátanos, ¿no? No. ¿Dónde estarán? ¿Hay algo aquí? No lo veo. Tengo que encontrar los plátanos. Ahí va a estar. Ahí. Llego por los pelos. Y ahora tengo que retroceder. Siempre me hacen retroceder, ¿eh? ¡Vamos, la M! Buenísima. Pues me quedan dos. Dos letritas. A ver si las encuentro. No, la verdad que estamos haciendo el nivel bastante bien. Pillo la fruta. Y aquí activo los puntos. Que me indican el camino, ¿no? Avanzo hasta el final. Solo es para eso. Ojo. Vale, una llave. Y aquí puedo ir hasta el final haciendo un poco de ejercicio, ¿no? ¡Dios! Tengo la fruta. Vale, es la A. Solo me queda una letra. Solo una letra. Me quedo aquí. Y más puntitos. Vale, bien. Tranquilos. Si cometo un error me voy al vacío. Veneno. Bien. Punto de control. Fase final del nivel. O eso parece. Y necesito esta fruta para tener toda la palabra Pac-Man completa. Así que a ver si la encontramos. El melón. Tendré que activar esto. Y ahora subimos. ¿Dónde está esa frutita? ¿Tendré que colarme por ahí? No, tengo que activar esto. Vale. ¿Cómo? Estaba ahí, tío. Lo he visto. ¿Cómo hemos caído? Bueno, cuidado con el fuego. Vale, en teoría la fruta se queda ahí, ¿no? Ahí sigue. Ahí lo tengo. Pero es que puedo seguir subiendo. Vale, pero tendré que subir después, yo creo. Tengo que ir primero a por la letra. Así que me voy a tirar. Pillamos la letra N y ya tenemos toda la palabra Pac-Man completa. Otra vez, tío. Mira que estaba intentando ver la sombra. Vale. Con cuidado. No quiero perder más vidas. Solo hay que fijarse en la sombra. Ahí está. ¿Veis que se ve un poco? Así sabemos que estamos en el punto correcto. Me voy a esperar. Tiene que bajar la plataforma. Y ahora nos subimos. Ya solo hay que llegar al final. Lo tenemos todo. Todo conseguido. ¿Cómo? Me ha bloqueado el avión en el salto, tío. Espérate, que me matan, ¿eh? Espérate, que me matan. No me van a dejar subir, tío. No me van a dejar subir estos avioncitos. Se me va la plataforma. No tenemos prisa, ¿eh? Mientras no muramos... Mira, aquí viene para molestar, tío. Voy a cargarle el especial, ¿eh? ¿Dónde está el avioncito? Toma. Me lo cargué. ¿Hay otro? Pues toma. Ahí tienes. Bien. ¿Dónde está la plataforma? Algo he activado. Aquí en el centro. Y aquí está la pequeñina. La liberamos. A ver, ¿cómo se llama? Es un bebé. Paxis. ¡Hurra! Me ha rescatado, papi. Es nuestra hija. Anda. La hija de Pac-Man. Estaré fuera. Ten cuidado, papá. Mira qué mona la hija de Pac-Man. Rescatada. Y ahora sí nos cargamos. La estatua de Pac-Man. Venga, fuera, hombre. Fase bonus. Bien, chicos. Hemos conseguido toda la palabra Pac-Man. No nos hemos dejado ni una sola letra y hemos completado el laberinto. Aparte de rescatar a la hija de Pac-Man. ¿Qué más queremos? Y ahora 19 frutas. A ver si consigo hacer bien el bonus. Aunque las veces que hemos hecho este bonus nos ha salido bien. Pero bueno, sigamos. No, tengo que subir. Rápido. Tengo que ir por aquí. Ahí está. Vale, a ver si aparece el globo. Tengo 25 segundos. Rápido, rápido. 20 segundos. Me queda esta fruta. Buenísima. Todas. Ahí está. Buena fase bonus. Y llegamos a la tragaperras. Con más de 30.000 puntos. Así que eso nos asegura mínimo 3 vidas. ¿Cuántas monedas tengo hoy? 6. Bueno, tengo bastantes monedas. Pero luego ya sabéis que esta máquina es un poquito troll. A veces hace un poco lo que quiere. Mira, cereza. A ver si consigo una segunda cereza. Vale. Otra más. Solo me falta una y hay 3 cerezas. Vale. No hay 4, de hecho. ¡Uh! ¿Por qué poquito, eh? ¿Por qué poquito? Creo que cuando haces 2 también te da puntos, la verdad. Banana hay 2. Vale. Bien. Nos queda la última. ¿Qué tenemos? Una banana. Una banana. Complicado, la verdad. ¡Uh! Por uno, tío. Otra vez por uno. Hoy estamos quedándonos al límite. A ver la campana si hay más suerte. Veo una campana. Solo hay una, tío. Es que cuando solo hay una... Mira, qué pena. Qué pena, eh. Casi. Cereza. La cereza nos da buena suerte. Una, dos, tres. Hay 3 cerezas. Bueno. Una. Ahí está. Y nos falta la última cereza. Una, dos. Vale, y bastantes, tío. No me lo creo. No quiere salir, tío. Al límite otra vez. Mira, cereza de nuevo. Oh, la tenía. Última moneda. A ver qué sale. Limón. Bueno, el limón se ve bastante bien, ¿no? Veo que hay tres limones. Oh. Casi, tío. Ahora consigo el limón del final. Bueno, puntos cuántos. Dos mil cuatrocientos sumamos. Son tres vidas, creo. Ah, bueno, espérate. Que faltan todas estas frutas. Casi cuatro vidas. Tres al final. Bueno, está bien. Nos ponemos con sesenta y cinco vidas. Hoy me he quedado muy cerquita en la tragaperras, eh. Casi medio millón de puntos. Y creo que el siguiente nivel ya es el del jefe de esta zona. Así que se viene un combate titánico. Episodio premio payasil desbloqueado. Que ahí está la puerta del jefe final de esta zona. Y aquí está la hija de Pac-Man. Hemos rescatado a nuestra bebé. Ese es mi papá. Siempre acude al rescate. Rescatemos a los demás. Y ahí está. A ver cómo es el siguiente nivel. Fíjate, me meto en la boca del payaso. Premio payasil. Así que bueno, chicos. Ahora sí, después de haber rescatado a la hija de Pac-Man, dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Tendremos que adentrarnos a ese gran combate. Y a ver lo que nos espera. A lo mejor nos enfrentamos a un payaso titánico. Y tendremos que derrotarlo. Es que no hay más. Cuando le venzamos, podremos avanzar a la siguiente zona. Que era una especie de fábrica. Así que yo creo que quedan niveles muy chulos. Y que no os podéis perder por nada del mundo. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Pac-Man World Repack. Y si no estás suscrito o suscrito al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.